Dicen Y el sabor sote Y los cristales Y la explosión Colombiana Carola no tiene pena Carola no tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada No tiene pena Carola Porque el paz de paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola no tiene pena Carola no tiene pena Carola El sabor sote Y como lo bailan las Mercedes Carola no tiene pena Carola Carola no tiene pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada No tiene pena Carola Porque el paz de paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola no tiene pena Carola no tiene pena Carola Y vamos a mandarle más música esta noche Vamos a mandarle más de los temas Que traemos para todos ustedes Y arriba las Mercedes Luego más el saludo para la festejada Para Katia Se le dice Sonido audio azteca El saludo para el ingeniero Dejate acá ingeniero Producción es José El saludote Juan Estrada Discos Cristal Y esta es tu cumbia Y dice El bailadito compadre Música 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 Mírala bailar, gozar solita, moda sin parar la cinturita, déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de esa musita. Mírala bailar, gozar solita, moda sin parar la cinturita, déjala bailar, se ve bonita, baila pa' gozar de esa musita. Música A zona de los tambores, bailadito, con la brucia colombiana, bailadito, a zona de los tambores, bailadito, con la brucia colombiana, bailadito. Música 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 Música